Había una bebé en su silla. Después de andar con ella a bordo, el hombre la abandonó en la calle, debajo de un puente, ahí lo ve, donde después la rescataron otros conductores. Otra cámara de seguridad muestra cómo el implicado dejó el auto robado, fue hacia adentro, hacia otro, y dejó su camisa, entró a una tienda, en fin, que hizo todo un recorrido. Por suerte, la pequeña está saliendo.